Bueno, pues muy buenas a todos y aquí estamos de nuevo en otro vídeo más con la crítica de IT capítulo 2 A ver, os lo dije, ¿vale? que iba a traer la crítica de IT capítulo 2 en el último vídeo Tengo que hacer la de Eras una vez en Hollywood, ¿vale? todavía, pero bueno Ya os adelanto que me ha gustado mucho, pero vamos allá, IT capítulo 2, a ver Lo primero que tengo que decir, ¿vale? lo empezamos del tirón Sabéis de sobra, y lo dije en el trailer, que IT, ¿vale? aquí tengo la slipcover con esta que era, ¿vale? Y debajo tiene la normal, poster, ahí tengo el poster ahí con la entrada de uno Cuando fui hace dos años exactamente, y aquí tengo la entrada de hoy, ¿vale? IT capítulo 2 Bueno, sabéis de sobra, lo dije en el trailer, soy muy fanboy, muy muy fanboy de la primera película, ¿vale? Dirigida por Andy Muschietti, que lo tendréis por aquí En el reparto teníamos, bueno no me acuerdo ahora mismo de los niños, pero Finn Howard o Finn Warhol El de Richie, ¿vale? luego el de Jane Bilderberg Es que no me sé los nombres de los niños porque son muy complicados, pero bueno Billy, tenía a Sofía Lily, súper destacable como Everly Y teníamos a la estrella de la película Siempre, siempre que tengo la pollita clavada aquí, que creo que este año sí lo podrían nominar Tenemos a Bill Skarsgard, o Skarsgard, o como quiera decirlo Como Pennywise Este tío es una locura interpretando al personaje Cómo mueve él su propio ojo, cómo lo desvía para el otro lado, cómo sabe hacerlo Cómo pone esa, o sea, está así con los labios, así con la risa, así que no sé cómo lo hace, pero bueno Ese tío es magia pura haciendo de Pennywise Que sabéis que me encantó la 1, que le puse un 9 Un 9 digamos, sí, un 8 y medio, 9 Que soy muy fan de la 1 Y en este caso tenemos un peliculón Señores, como era de esperar, cómo se veía venir Bueno, pues he tenido que hacer un corte, pero seguimos, ¿vale? Como iba diciendo, esto es un peliculón Esto es un peliculón en mayúsculas, esto es un peliculón absoluto O sea, aquí tenemos It 1 Pero en plan, la acción me refiero y todas las cosas de It 1 Potenciado por mil, ¿vale? Un vemos Quiero decir que la película es para una mayor de 18 Es calificación R, ¿vale? Contiene muchas escenas brutas y muchas escenas gores Que es por lo que me ha tirado esta peli A que me encanta, a que me considero un peliculón Me encantan las escenas brutas, las escenas salvajes Las escenas gores con Pennywise Me han maravillado Soy, te tengo, te lo juro Es que estoy tan flipado En esta película me encanta Le cuyo, amor, amor a esta saga La 1 y la 2, un amor increíble Algo que va diciendo Volvemos otra vez, ¿vale? Con la, ya he puesto la foto antes, imagino Bill Escarga aquí se sale Ya aquí le dijo el director Tienes tu carta de libertad A lo que quiera Se sale el tío como Pennywise Haciendo de todo Lo vemos sin ser Pennywise Durante una escena, ¿vale? Que sale en el trailer, creo Cuando hace lo de... Empieza a gritar Oh, se araña la cara Y se ve pintándose por primera vez De Pennywise Que brutal El origen, ¿vale? El origen también de Pennywise Es increíble en como te lo explica en esta película Con las luces, ya veréis Que tenía la garganta que salía en la 1 En la boca Las luces El origen de Pennywise Las actuaciones Tenemos a James McAvoy Jessica Chastain Bill Hader John Ramson No me acuerdo Como se llamaba El de Eddie también Tenemos Un reparto Espectacular Un reparto increíble Lo hacen genial Todos Una química Una comedia Con Bill Hader Espectacular Tenemos Como iba diciendo Una escena Señores Cuidado Depende si vais a verle Si os dan miedo Los payasos Si os dan miedo Las cosas fuertes De sangre Porque Hay dos o tres Que Hay dos o tres escenas Que son O sea, yo estaba viendo en el cine Y yo en plan Es muy bestia Se han sentado Se han sentado Los amigos míos Que estén viendo este vídeo Lo sabrán Se han sentado Una familia Con dos o tres niños Muy pequeños Que yo En plan Coño, hasta aquí Con tus niños Y yo con tus hijos Que estaba flipando En serio La música Quería destacar la música Repite Benjamin Wolfwick Como el compositor Y lo hace genial Diría que igual o mejor Que en la 1 Porque con la música En cada momento Es espectacular Igual la música En la 1 Igual de espectacular ¿Qué más? Tenemos a nivel técnico Quiero decir Los efectos visuales De la película Los efectos visuales Esas criaturas Son monstruos Que se convierte Pennywise Esos planos De Andy Muschietti Y del director Son fantásticos Fantásticos Tenemos momentos Muy reveladores ¿Vale? Escenas eliminadas Respecto a la 1 Unas transiciones De niño Y adulto Que os vais A quedar locos Que es que me encanta Y ya Por ir finalizando Sin hablar de spoiler Yo diría que Henry Bauer ¿Vale? Imagino que acordáis Henry Bauer El matón de la 1 En esta película Es como un poco No sé Como Innecesario Vamos a llamarlo así Tener una escena tonta Con Eddie En un baño Que es Pamplina Es Pamplina Y también El ritmo De la peli Tengo que admitir Que por su Por su mitad Un poquito Entre la primera Parte y la mitad ¿Vale? Entre la primera Hora de película 15 o 20 minutos Se lo pueden quitar Fácilmente Muy fácilmente Se lo pueden quitar 15 o 20 minutos Que yo Quería ya Se me estaba quedando Pilla la película Los últimos 50 minutos Esa batalla final Esa batalla final Es de lo más épico Que yo he visto este año Es una fotografía Unos efectos visuales Un Pennywise Unas cosas que va a hacer Que son increíbles De verdad Yo a esta película Le pongo señores Un 9 de 10 Como una casa Le pongo un 9 Igual que la 1 Es espectacular Esta historia de It Me la compraré en 4K Blu-ray seguramente Y No hay más nada que decir Como digo Un 9 de 10 Y ahora Recomiendo ir a verla It Mirad It Capítulo 2 ¿Me enfoca? Ahí It Capítulo 2 Es espectacular señores Nos vemos en el próximo vídeo